Me doy cuenta que el dólar aquí en Colombia está igual que en Perú, 37.500. Y en Perú está en 3.7. O sea, el cambio es casi lo mismo. Entonces esto es lo que nos acompaña para nuestro almuerzo cucuteño. Ricos días desde la hermosa ciudad de Cúcuta. Estoy muy feliz por estar aquí. Esta ciudad es muy conocida por los venezolanos, algunos que vinieron a trabajar aquí a esta ciudad. Hay muchos venezolanos viviendo aquí. Recuerdo que venía mucho en la época del 2015-2014 a buscar productos que no encontraba en Venezuela. Y me hace muy feliz regresar, pero esta vez como turista o como comerciante. Porque ando buscando cuáles son esos lugares para comprar mercancía buena, bonita y barata para llevarla a Venezuela para el rubro textil. Porque saben que en Venezuela tengo una tienda de ropa. Entonces en eso andamos. Así que quise hacer este vlog para que me acompañes a conocer el centro de Cúcuta. Porque ahora soy turista en esta ciudad. Así que vamos. Y saben que yo no ando sola. Y ya por aquí está el chico... Lobo. El chico lobo. Mi amor, ¿cómo te sientes volver a caminar estas calles tiempo después? Wow, mira. Ahora me siento como que un poco feliz. ¿Por qué? Les cuento mi felicidad. En los años 2014... No, 2015. Entre los años 2015 y 2017, nosotros veníamos a buscar productos de primera necesidad para acá. Y de verdad, veníamos literalmente a pasar trabajo. Veníamos a pasar trabajo. Con lo mínimo, con lo justo. A ser rechazado. Ahora, exacto. A ser bien rechazado. Ahora no, ahora soy libre. Un hombre libre que anda por aquí caminando, buscando qué comer. O sea, ¿qué le puedo decir? Ahorita estamos buscando dónde comer, algo rico y económico. Porque no somos unos turistas ricos. No somos unos turistas ricos, pero no vengo en la misma situación. En la misma situación en la que vinimos hace tiempo. La última vez que pisé Cúcuta fue en el 2017 para irnos y fue pasada. Pero cuando vine en realidad para acá, fue donde compramos los productos de primera necesidad. Y andábamos por ahí vueltos locos, buscando rebajas y todo. Que no nos dejara el autobús en San Antonio. Estoy súper feliz de regresar a Cúcuta y en otras circunstancias. Lo primero que me llama la atención de acá en el centro de Cúcuta es que está esta tienda que a mí me encanta. Que se llama Estudio F. Esta también está en Perú y esta marca la llevan mucho a Venezuela. Miren lo que nos encontramos por acá. El famoso jugo de mandarina. Es un recipiente que está dividido en dos. Mandarina, imagino que es esta, bien anaranjadita. Y esta es jugo de naranja. Venir a Cúcuta y no pararte en una esquina a tomar una bebida refrescante de esto. Es como que no viniste a Cúcuta. Yo me voy a tomar un juguito de mandarina de 3 pesitos. Gracias, Efe. Wow, demasiado delicioso. Es un jugo de mandarina divino. Sí, es rico, claro. Es que ya no toma nada, para ver. Toma otro poquito para que nos echen la ñapa. El señor nos va a echar ñapita. Gracias. ¿Qué plato nos recomienda de acá de Cúcuta para probar? ¿Qué comida? ¿Qué comida? El cabrito. ¿Ah? El cabrito. ¿Cabrito? ¿Y usted? El mute. ¿Mute? El mute, pero los domingos. Pero... No, el chancocho de gallina. El chancocho de gallina. Ah, ok. ¿Y por aquí lo puedo conseguir? Esa es la mazorca. Es la mazorca. Es la mazorca. Es la mazorca. Ya nos dijeron que aquí en Cúcuta podríamos comer algo que se llama el cabrito y el chancocho de gallina, que es mañana domingo. Pero mañana domingo ya nos iremos. Pero es una excusa para volver a Cúcuta un domingo. Y algo que estoy viendo aquí que me llama la atención es que mire esta parte de puros lentes. ¡Wow! Quisiera averiguar en cuánto están aquí los lentes para ver si es negocio llevarlos a Venezuela. ¿Estos lentes en cuánto están? Estos son 35. 35. ¿Y por mayor? ¿Por mayor en ese momento no me queda ese lente? No, el lente que me llamó la atención estaba en 10 dólares. Pero no, no es negocio llevarlo. Es que no sé, ando buscando aquí en Cúcuta, ¿dónde es que están los mayoristas? Sé que a Venezuela ingresa mucha mercancía de acá colombiana. Sé que a Cali también me han recomendado ir. Así que si alguien me está viendo aquí en Colombia, por favor recomiéndeme dónde puedo buscar buenos productos de moda para llevarlo a Venezuela. Pero déjenme dirección y todo, porque yo sé que aquí en Cúcuta y en Cali, pero dirección porque ando así como perdida. Ahorita estamos en este parque que es muy bonito, que está rodeado de palomas, que se llama el Parque Santander. Imagino que es como la Plaza Bolívar o creo que Cúcuta debe de tener su Plaza Bolívar. Claro, claro, porque es que Bolívar es el héroe también aquí. Sé que Santander también es un héroe aquí en Colombia. Esta plaza, mi primera impresión de lo que estoy viendo es que es muy concurrida. Miren, muchas palomitas, personas tomando helado. Ay, me encanta, soy fan de Colombia. Colombia es como así, ¿verdad? Como... Yo veo Colombia como Venezuela. Sí. Aquí en Colombia yo siento que estoy en Venezuela, o sea, es muy parecido. Alguien vendiendo barquilla. Ahí está, zona Wi-Fi aquí en este parque Santander. Guau, Colombia, me sorprendes. También me llama la atención que hay un señor limpiando zapatos. Así estilo, las novelas mexicanas. Se tiene esta tradición aquí en las plazas de que las personas limpian sus botas o sus zapatos. Ay, venía tan entusiasmada a averiguar los precios aquí, pero me resulta comprar más en Perú. O sea, incluyendo el envío y todo. Que los envíos peruanos son un poquito costosos. Me resulta más comprar porque productos que aquí los encuentro en... O sea, productos al mayor que aquí salen. Aquí salen los productos al mayor que los que me llaman la atención e incluso productos que ya tengo en mi tienda. Al precio es que yo los vendo allá por mayor. Nosotros vendemos ese body en 12 y aquí lo tienen en 11 por mayor. Exactamente. Hay que comentar. Porque muchas de las tiendas de Venezuela compran aquí en Colombia. Un llamado a la gente colombiana que le llegue este video. Que me diga dónde puedo encontrar. Si solo en esta parte de Cúcuta... En Medallos, mami. En Medellín, dicen. Si solo en esta parte de Cúcuta es que venden por mayor. Cerca donde está la estrella. Donde está este centro comercial. Bueno. Después les cuento si encontré algo más barato en comparación a cómo lo compré en Lima. Ya son como qué? Como la una de la tarde. Tres, son las tres. No, las tres no. Claro, aquí son las dos de la tarde. Nosotros tenemos la hora de Venezuela. Ah, sí, ¿verdad? Hay que cambiar el video. Vamos a buscar un lugar donde almorzar. Y donde se hagan una cerveza porque hay mucha calor. Ay, sí. Hay demasiado calor. ¿Saben qué me doy cuenta? Que no veo mucho venezolano por acá. Y yo... Y yo pensé que aquí estaba, no sé, la mata de los venezolanos. O están trabajando. O están trabajando. O es que... Cambian el acento. Porque sí sé que muchos amigos que se vinieron a Colombia hablan ahorita colombiano. Sí, hablan colombiano. Si es lo certifico. Sí. Entonces yo creo que sí hay venezolano. Pero se esconden entre los colombianos hablando colombiano. Porque es que no me he encontrado ni el primer acento venezolano. Chamo, chama. Nada. Luego va una casa de cambio que está aquí. Se llama Intercambios Money. Y va a cambiar dólares por peso para comer. Aquí todo es el peso. Más bien, la gente. Tú le dices, te quiero pagar en dólares. Y no quieren. Ni siquiera en San Cristóbal. Ni acá en Cúcuta. Te doy cuenta que el dólar aquí en Colombia está igual que en Perú. 37.500. 37.000. 30.000, 20.000 y 2.000 pesos. Entonces esto es lo que nos acompaña para nuestro almuerzo cucuteño. Estamos justo en todo el frente de Cúcuta. Hay este restaurante que no sé si es venezolano. Pero son puras canciones venezolanas las que se escuchaban, llaneras. Y miren, tenemos vista a la Plaza Santander. Se enfoca hacia allá para que ellos vean. Entramos aquí porque dicen que venden bandeja paisa. Lobo quiere probar la bandeja paisa o no sé. Pues quiere comer algo de aquí. Aquí te llamó la atención, ¿verdad? Y miren lo que pedimos. Lobo se pidió un asado, ¿no? Sí, esto se ve buenísimo, exquisito. Miren todo lo que trae. Esto es chicharrón. Carne. Maduro. Tajada, que aquí le dicen maduro. Yuca y papa. Y papa. Y la salsita, por supuesto. Esto costó 25 mil pesos. Que en dólares sería, ¿cuánto? Como 5 dólares, más o menos. 5 o 6 dólares. En Perú sería como 25 soles. Y yo, que no tengo mucha hambre todavía, me pedí un pollito bróster. Ya me lo están preparando. ¿Qué tal está? Está buenísimo, miren este chicharroncito. Bueno, miren cómo lo dejo el plato. Un lobo comiendo en Colombia. Porque allá en Venezuela no come, allá en Venezuela pasa hambre, ¿verdad? Sí, allá como allá en Venezuela puro pasa hambre. Mira, tengo que aprovechar, salir del país para poder comer. Exactamente. Y bueno, miren cómo el lobo dejó su plato y yo todavía esperando que traigan lo mío. Miren para que vean la diferencia de cómo come el lobo y cómo como yo. Dos piecitos de bróster, papita. Y esto es que, ah, esto es una arepita colombiana. Yo dije, ¿para qué me sirvieron estas bolsas? Y es que aquí para comer el pollo, saben que el pollo se come con las manos, el pollo no se come con cubierto. Se dan unas bolsas plásticas. Pero esto yo no lo había visto ni en Venezuela ni en Perú. Así que bien por ti, Colombia. Yo creo que me voy a poner la bolsa plástica, sí. Adoptándonos a las costumbres colombianas, comiendo pollo, pero con bolsa. O sea, bien. Primera vez que hago esto en mi vida. ¿Para ver si te bajes acá con todo? Porque no te vas a... Ya terminamos de comer y les voy a mostrar dónde almorzamos. Pues ahí, en esa panadería, pero en la parte de arriba. En toda esa panadería que está en la esquina, pero en la parte de arriba. Está un semáforo, por allá está la plaza. La comida ahí estaba súper rica. Bueno, les comento que ya se hizo de noche aquí en Cúcuta. Luego que terminamos de almorzar, nos fuimos al hotel donde nos estamos quedando. Y bueno, me costé a dormir toda la tarde. Ahorita salía en la noche. Yo decía, no hay mucho movimiento en el centro de Cúcuta. Me daba miedo porque saben que siempre Colombia lo asocian con delincuencia. Pero ahorita estoy en esta zona. En City Bar. Estoy en esta zona, que está este centro comercial. Que es el centro comercial más famoso de la ciudad de Cúcuta. Ventura Plaza. Y pues hay mucho movimiento de personas. Hay demasiados taxis. Y también le pregunté a algunas personas que si era peligroso aquí en Cúcuta de noche. Me dijeron que sí hay lugares peligrosos, pero que esta zona siempre está custodiada de policías. Porque hay muchas zonas financieras. Y hay centros comerciales. Y hay mucha gente también. Aquí en este centro comercial está Supermercado Metro. Que este supermercado también está en Perú y creo que en Chile también. Miren lo que encontramos aquí en el supermercado Metro. Harina Pan. Que está casi en un dólar. Y en Venezuela, esta misma harina, está en un dólar. Esto es casi un dólar. Y en Venezuela también está así. Pero en Venezuela sí está un dólar exacto. Y bueno, ya nuestro día en Cúcuta está finalizando. Hicimos una parada en este puesto de perro caliente, hamburguesa. Pedimos una hamburguesa y un perro caliente para llevarlo al hotel. Cenar. Todavía no tenemos hambre. Tú creas que es un poco de comida que te comiste temprano, ¿verdad? Pero nos va a dar hambre. Así que vea más tarde. Mañana como tenemos que salir de aquí bien temprano, ¿a dónde? Para Medellín. Wow, ya se podrán imaginar a dónde vamos entonces. Ya tienen que ver el segundo video para que vean para dónde vamos. Exacto. Entra, entremos. Entra, entremos.